Tras la creación del grupo de danza folclórica Fiesta del Humil hace 38 años, su creador el profesor Rafael Ruiz Ocampo inicia una nueva categoría para niños que les gusta el baile. Siendo el baile un arte, ahora este grupo comienza una nueva etapa como semillero de talentos tasqueños. Es un grupo de niños que tienen aproximadamente un mes y medio que se iniciaron en este bonito arte de la danza. O sea, ellos los estuvimos contactando en las diferentes escuelas de los alrededores de Taxco. Y sus papás junto con ellos accedieron a tomar el primer término del curso y ya ahora ya forman parte de lo que es el grupo de danza Yumil-Meiwit. Sí, ya definitivamente estamos tratando de que estos niños ya sean los sucesores de los grandes que en algunas ocasiones se tienen que retirar del grupo, pero que ya queda la semilla, ya quedan los niños para suplir a estos muchachos que se van a estudiar. Es su primera presentación, parece que lo hicieron muy bien, ojalá que continúen con estos festivales tan importantes que se hacen. Es muy importante difundir todos estos bailes, todas estas costumbres y tradiciones. Este grupo tiene aproximadamente de 10 a 12 años. Son nueve parejitas, nueve parejitas nada más hasta ahorita. Quiero decirte que entraron al curso 45 niños, pero como en todo, algunos se van yendo, otros no los aprovechan. Los papás no los apoyan y solamente quedaron nueve parejitas. Bueno, primero, si al niño le gusta la danza, le gusta bailar en su casa, llevarla a un grupo de danza folclórica o lo que él desee, pero sin presión. Que el niño vea cómo son las clases, que el niño decida por sí solo si se queda en ese grupo o tiene otro tipo de actividades. Porque a veces los papás quieren que bailen por decir algo, que toquen la guitarra y a los niños les gusta bailar. Entonces, pues mejor es preferible que los niños decidan, porque ahí viene el desarrollo total para ellos. Es importante porque en primer lugar la danza es un ejercicio completo. Ahí movemos desde los pies hasta la cabeza. Es una disciplina que se tiene que llevar porque no es el simple hecho de bailar ni de mover los pies, sino que lleva una disciplina en la forma de actuar, en la forma de respetar a la gente, que es lo más importante. Ahí la danza nos enseña eso, a tener principios, a tener respeto hacia los demás. Pues estamos en la Casa Borda, con las puertas abiertas para todos los niños y jóvenes que quieran participar en el grupo de danza Yummir Maywit. Solamente tienen que tomar un pequeño curso de un mes, un mes y medio, para que inmediatamente ingresen ya al grupo mayor, que es el grupo de danza que a continuación se va a presentar, pero que los niños, vuelvo a repetir, ya están siguiendo los mismos pasos de los jóvenes grandes. No, no, definitivamente yo no soy de las personas que me gusta cobrar. Al contrario, me gusta que participen los niños. Y pues repito, ahí estamos para servirles a todos los que gusten la danza folclórica. Para los niños son lunes, martes y jueves, de 6 a 7 de la noche. Para los adultos y jóvenes son de 7 a 9 de la noche. El grupo de danza Fiesta del Yummir tiene su sede en el Centro Cultural Casa Borda de esta ciudad, en donde a partir de este verano los pequeños interesados en aprender danza folclórica pueden asistir a formar parte de este popular grupo.